Domingo 8 de septiembre, concurso a la fiesta de la pescadilla en Pinamar. Inscripción anticipada, 35.000 pesos, general 50, más de 20 millones en premios. Primer puesto, 5 millones de pesos, segundo puesto, 3 millones de pesos, tercer puesto, 2 millones de pesos y muchos premios más. Premio para dama, cadete y socio. Sorteo anticipada, sábado 7 de septiembre por Lotería Nacional Nocturna, 2 millones de pesos en premio. Te esperamos el domingo 8 de septiembre en Pinamar para este gran concurso de la fiesta a la pescadilla.